Buenos días y muchas gracias por su presencia una vez más aquí. Esta mañana hemos tenido, como saben ustedes, una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y paso a relatar los asuntos fundamentales y mal destacables que se han acordado. En primer lugar, la Junta de Castilla y León ha iniciado la tramitación para el nuevo contrato de servicios de telecomunicaciones que van a dar soporte tecnológico al conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma. Estamos hablando de un coste total de casi 98 millones de euros en cuatro años. El actual y vigente contrato fue adjudicado en el año 2017, terminará su vigencia en marzo del año 2023 y fue adjudicado a Telefónica. Estamos hablando, por tanto, del inicio de un procedimiento que en los próximos cuatro años va a tener un coste de 98 millones de euros, algo menos de 25 millones de euros cada uno de estos ejercicios de media y que busca sustituir al que tendrá finalización en marzo del próximo ejercicio. Estos servicios de telecomunicaciones satisfarán las necesidades de comunicaciones de la Organización de la Junta de Castilla y León, mejorando su eficacia y eficiencia, incorporando las tecnologías de información y comunicación más moderna como elemento esencial de servicio público al conjunto de la sociedad. Participarán en este contrato todas las consejerías y entidades institucionales de la Administración Autonómica y el órgano de adaptación será el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Por otro lado, estamos hablando de un conjunto de acuerdos en materia de protección civil por un importe conjunto de 1,8 millones de euros. La protección civil es una cuestión cada día más relevante, cada día más importante, en donde, sin lugar a dudas, el conjunto de la sociedad queremos que se implique cada vez en mayor medida, fundamentalmente en cuestiones como la autoprotección. Dentro de este conjunto de acuerdos por el importe global próximo a los 2 millones de euros, destaca 1,2 millones para la compra de un espacio móvil que recorrerá la comunidad autónoma divulgando las medidas del Plan de Autoprotección de Castilla y León. Por tanto, estamos hablando de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Castilla y León, mejorar su protección ante posibles riesgos y, por tanto, avanzar en cualquier tipo de iniciativa que tenga como destino, garantizar la eficacia en la prestación del servicio de protección civil por parte de la Junta de Castilla y León y, asimismo, avanzar hacia las medidas de autoprotección por parte del conjunto de las personas de nuestra comunidad autónoma. 530 mil euros para renovar el sistema de climatización del edificio situado en la Plaza de la Merced, en Segovia. Medio millón de euros en subvenciones para el fomento de parque de viviendas en alquiler. 7,2 millones de euros de la Consejería de Agricultura y Ganadería para Infraestructura Rural de Riego en Hinojosa del Campo, en Soria. Una serie de actuaciones en materia de sanidad para suministros, medicamentos, material informático, que en su conjunto suponen 5,5 millones de euros, suministros sanitarios para diversos hospitales, material informático, medicamentos. Por ejemplo, destaca 1,6 millones de euros, por poner por caso, en suministros y material sanitario y red de calor para el Hospital Río Ortega, que refleja un hecho, que es que esta actividad, para seguir manteniendo el confort y la calidad del servicio, tiene un incremento muy importante en términos de la red de calor, el consumo de gas respecto del ejercicio anterior. Para este ejercicio, como ven ustedes en la documentación que les ha sido entregada, creo que es la página 16 de ese documento, estamos hablando de un coste total de 1,27 millones de euros. El del ejercicio vigente, el año 21, el del contrato vigente actualmente, eran 844.000, supone un incremento del 50,6% en materia de consumo de gas natural en un hospital concreto. Es un derecho relevante, porque sabemos las dificultades que están pasando muchos ciudadanos, muchas empresas, pero también esto tiene un impacto sobre el coste en la prestación de los servicios públicos por parte de la propia Junta de Castilla y León. De hecho, se refleja en el dato de que para mantener el calor de un hospital, estamos hablando de un incremento en el coste del 50,6% en este año 2022 respecto del año anterior. 3,2 millones de euros para el equipamiento del Centro Multiservicios de Larga Duración de las Personas Mayores en Salamanca y la Consejería de Educación, que a través de un expediente que lleva el Consejo de Gobierno permite el nombramiento de Antonio Largo como rector de la Universidad de Valladolid tras el proceso electoral que tuvo lugar en la universidad. Como ven ustedes, aún estando el Gobierno en funciones, pues se traen expedientes que afectan a ámbitos muy diversos, desde la prestación de servicios a los ciudadanos hasta avanzar en el ámbito de la protección civil o cuestiones relacionadas con infraestructuras agrarias o con servicios a los ciudadanos en materia de sanidad, de igualdad de oportunidades y familia o de educación, por poner tan solo unos ejemplos. Dos cuestiones más que se han informado en el Consejo de Gobierno, aunque no son expedientes acordados y que son expedientes de trámite dentro del funcionamiento de la propia Administración autonómica. Por un lado, el hecho de que ya se ha enviado al Diario Oficial de la Unión Europea dos importantes expedientes en materia de polígonos empresariales que fueron acordados ayer en el ámbito del Comité Ejecutivo del Instituto de Competitividad Empresarial. Por un lado, la remisión al DOE, a este Diario Oficial de la Unión Europea, de la licitación para las obras del Parque Tecnológico de Burgos. En la fase de la que estamos hablando, es una inversión de 23 millones de euros que viene a completar la inversión total de 63 millones de euros. Hablamos de una actuación, como le señalo, de este importe para una extensión de 63 hectáreas. En la legislatura pasada se llevó a cabo un impulso en relación con este parque tecnológico. Esto incluía, en primer lugar, la celebración de un nuevo proyecto de obra, dada las circunstancias de paralización de esa actuación, fundamentalmente para adaptar a las modernas tecnologías que hoy disponemos para los parques tecnológicos. Finalizamos con la conclusión de este nuevo proyecto de obra, que fue validado, y este proyecto de obra es la base para la licitación que ahora se produce y que se convoca en el boletín de la Unión Europea para posibles licitadores. Y, en segundo lugar, en este mismo ámbito, 4 millones de euros para la subestación eléctrica en el polígono industrial de Vicolozano. Estamos hablando de una de las cuestiones que estaban incluidas en el Plan Territorial de Fomento de Ávila, que son inversiones en este importante parque empresarial titularidad de la Junta de Castilla y León. Y aquí añadimos estos 4 millones de euros para estas actuaciones. Por tanto, en conjunto, 27 millones de euros en materia de infraestructuras empresariales para el desarrollo empresarial de nuestra comunidad autónoma. Estos son los asuntos que han sido objeto de tratamiento en términos de expedientes, aprobaciones o informes esta mañana en el Consejo de Gobierno. Sí les señalo cuatro temas que, aunque no son objeto de expedientes, sí que han sido objeto de análisis y de estudio dentro del Consejo de Gobierno. Son cuestiones, además, algunas de ellas, de las que les venimos informando periódicamente en otras ocasiones. Lo primero tiene que ver con el interés que ustedes tienen en relación con la cuestión de Ucrania y, por tanto, ofrecerles los datos en el momento presente, los más actuales, para que ustedes puedan tener toda la información. En primer lugar, hoy ya tenemos en nuestra comunidad autónoma un total de 1.750 personas procedentes de Ucrania como refugiados como consecuencia del inicio de la invasión. Ven ustedes que hay una evolución creciente en relación con los datos que veníamos ofreciendo en las últimas ocasiones. Si hace dos semanas hablábamos de 600 personas, la semana anterior eran 1.120, hoy son 1.750 personas. Por tanto, una evolución creciente, como teníamos ya previsto y como se sabía. Por darles datos relativos a los tres principales servicios públicos que gestiona la Junta de Castilla y León, porque les hemos dicho en alguna ocasión que el principal coste recae fundamentalmente sobre las comunidades autónomas y especialmente sobre los servicios públicos que prestamos la comunidad autónoma, en el ámbito de sanidad las personas que ya tienen tarjeta sanitaria son 1.228. Fueron 828 la vez anterior, la semana anterior, con lo cual ven ustedes una evolución positiva y a un ritmo muy alto que nos va permitiendo que prácticamente en el ámbito de esta semana todas las personas que van viniendo desde Ucrania vayan obteniendo la tarjeta sanitaria. Son más las que tenemos hoy con tarjeta sanitaria que, por ejemplo, el número de personas que teníamos hace tan solo una semana, que eran 1.120, de tal forma que se están ofreciendo, resolviendo, entregando estas tarjetas sanitarias a un muy buen ritmo a las personas que vienen como refugiados. En alguna ocasión ustedes han preguntado de qué provincias eran estas tarjetas sanitarias y no se lo pude ofrecer, en esta ocasión lo tengo, si quieren se lo puedo señalar en este momento o más adelante, veo que tienen por su asentimiento interés en que se lo indique. Pues en el ámbito de tarjetas sanitarias estas 1.228 se distribuyen entre provincias como siguen Ávila 150, Burgos 141, León 162, Palencia 83, Salamanca 174, Segovia 150, Soria 129, Valladolid 195 y Zamora 44. Significarles, para las personas que tengan interés en el ámbito de León, que de las 162 personas de León, 57 corresponden al área sanitaria del Bierzo y 105 al área sanitaria de León. En el ámbito de educación, que también les venimos ofreciendo información, ya son 485 los alumnos escolarizados en nuestra comunidad autónoma proveniente estos días de Ucrania. Hace una semana eran 270, con lo cual ven ustedes también la evolución tan rápida que estamos teniendo en tan poco tiempo. Estos 485 alumnos que les indico, su distribución por provincias es la siguiente. Ávila 58, Burgos 74, León 81, Palencia 27, Salamanca 36, Segovia 60, Soria 47, Valladolid 72 y Zamora 30. Y, finalmente, en el ámbito de las competencias de servicios sociales, las que son relativas a la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, que en alguna ocasión les venimos señalando cuáles son las personas que están inscritas como menores no acompañados provenientes de Ucrania, en este momento son ocho. El dato evoluciona con el tiempo. No se lo doy por provincias, porque siendo menores y una cifra tan pequeña sería dar mucha información detallada y, por tanto, incumpliendo todo el tema de protección de datos. Sí quiero significarles dos puntos adicionales en relación con esta cuestión. En primer lugar, que la Junta tiene en guarda provisional en este momento a 49 menores. Esto incluye los ocho menores no acompañados que les he citado, 31 menores que están con otros adultos y 10 que están con familia no progenitores. Por tanto, tenemos un seguimiento de guarda provisional para 49 menores. De ellos, ocho están ya en la categoría de menores no acompañados y los otros con un seguimiento especializado al tener adultos a su cargo. Y también informarles que hemos recibido 85 niños y 17 adultos en la localidad de Armenteros, en Salamanca. De esos 85 niños, 84 de ellos tienen necesidades especiales, fundamentalmente discapacidad, y proceden de un orfanato bombardeado ubicado en Mariupol, en Ucrania. Y, por tanto, sobre este ámbito la Junta no ha tenido que tutelarlos porque vienen conjuntamente desde ese orfanato, pero llevará a cabo una labor de supervisión y seguimiento de los mismos. Refleja claramente la solidaridad de nuestra comunidad autónoma y también la situación en la que se encuentran estos menores que en su mayoría tienen alguna necesidad especial y que han sufrido especialmente estos bombardeos de Mariupol en Ucrania. Estas son las informaciones de Ucrania más relevantes para señalarles en esta primera información. En segundo lugar, un llamamiento de servicio público, especialmente en esta ocasión que estamos en la Semana Santa, es la necesidad que se nos transmite desde la Consejería de Sanidad y, en este caso, desde la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, de donación de sangre. Nos enfrentamos ante la Semana Santa, es un momento especialmente crítico porque bajan las donaciones. Mucha gente de nuestra comunidad autónoma por este periodo vacacional pues, lógicamente, no está en condiciones de proceder a las donaciones y necesitamos especialmente donaciones de sangre para los grupos A positivo, A negativo y Cero negativo. Y, asimismo, necesitamos plaquetas, que son especialmente necesarias, fundamentalmente porque hay que atender a enfermos de cáncer, enfermedades del sistema inmune, infecciones severas, tratamientos de quimioterapia e insuficiencia renal. Desde aquí, a través de sus medios de comunicación, hacemos un llamamiento al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León para que el ejercicio de su solidaridad procedan a la donación de sangre, especialmente en estos grupos. Saben ustedes que la plaqueta se obtiene a través de las propias donaciones de sangre. En otra cuestión, la tercera de ellas que les quería significar y que paso a informarles, es la fecha de la celebración o de entrega de los premios de Castilla y León. Será el próximo 22 de abril en la localidad leonesa de La Bañeza. Procedemos, por tanto, a una nueva edición. Será por la mañana. Saben ustedes que en los últimos días, esta misma semana, y en esta actuación de normalidad, a pesar de estar el Gobierno en funciones, se ha procedido a la celebración de todas las actividades vinculadas a la entrega de estos premios. Se han reunido con la normalidad los jurados y ha sido informado a través de los medios de comunicación quiénes son las personas que han obtenido estos premios, Castilla y León, en cada una de sus categorías. No paso a relatarles, pero se colgará una información de síntesis de este asunto. Esta es la mañana para que tengan ustedes a disposición del balance global de quiénes son los premiados en cada una de las categorías. Pero también, en el momento actual, ahora, significarles ya a todos los efectos la fecha de la celebración de este acto de entrega de los premios Castilla y León y la localidad en la que se va a celebrar, como les digo, este próximo 22 de abril, en la localidad de La Bañeza. Y, por último, y estamos en las fechas que estamos, a punto ya de comenzar la Semana Santa, ya han comenzado, por otra parte, las vacaciones escolares de nuestros jóvenes y niños, un análisis de cuáles son las previsiones de ocupación e impacto económico de esta Semana Santa en términos hoteleros. En términos de previsiones, y lógicamente todavía es pronto, porque caben la posibilidad de cancelaciones o nuevas ocupaciones, el conjunto de los alojamientos de Castilla y León se espera una ocupación del 81%, entre el 14 y el 17 de abril. En el caso de los hoteles, las previsiones suben hasta el 86,6% y en el ámbito del turismo rural hasta el 87%. Como les digo, estas cifras son provisionales y, por tanto, pueden crecer. Si hay nuevas reservas, que pudiera haberlas. Todavía estamos a tiempo de ellos y desde aquí animo a todas las personas que quieran disfrutar de nuestra Semana en Castilla y León que lo puedan hacer, que nos visitan, nos conozcan. Muchas de nuestras localidades tienen una Semana Santa de reconocido prestigio nacional e incluso internacional y también cabe la posibilidad, como no, de alguna cancelación de última hora. El impacto económico de la Semana Santa en Castilla y León, por lo que se refiere al turismo, según un estudio que se aprobó en el año 2019, el último año previo a la pandemia, se acerca a los 68 millones de euros. Por tanto, es una fecha, un periodo muy relevante desde el punto de vista de la actividad turística y desde el punto de vista del negocio de nuestra comunidad autónoma. En este ámbito y para favorecer esta llegada de visitantes, les informo que más de 300 monumentos de Castilla y León se abren para su visita entre los días 9 y 18 de abril. Y esta es la información inicial que quería significarles sobre todos los temas de interés que pueda resultarles inicialmente preciso. Y estoy a la espera de cualquier solicitud de aclaración, de información o de pregunta que deseen formular sobre estas cuestiones o sobre cualquier otra. a su disposición en consecuencia. Sí, yo quería preguntarles, en este consejo de gobierno que prevemos será el último de este gobierno en funciones, no sé si el presidente les ha trasladado algún mensaje de despedida a los consejeros, si les ha trasladado también, si va a contar con alguno de ustedes en el nuevo Ejecutivo, y también si conocen el calendario del toma de posesión y primeros consejos de gobierno del futuro Ejecutivo. Bueno, en primer lugar, tenemos par de ser fecha ya de la sesión de investidura, que sería el próximo lunes. Hoy se reunía la mesa y la junta de portavoces en las Cortes de Castilla y León. Nosotros somos respetuosos con la fecha que pone el Parlamento. La previsión en función de ese momento, y siempre con el respeto, lógicamente, al Parlamento, que es el que tiene que decidir, y el que tiene, en su caso, que aprobar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, es que nos encontramos, por un lado, en plena Semana Santa y, por otro, en una serie de trámites administrativos que es preciso cumplir. Seguramente, la jornada del lunes acabe a última hora de la tarde, incluso ya por la noche. El procedimiento consiste en la certificación del Acuerdo Parlamentario de las Cortes de Castilla y León, la firma por parte del presidente del Gobierno, Su Majestad el Rey, su envío al Boletín Oficial del Estado y la publicación en el Boletín Oficial del Estado, teniendo en cuenta los momentos de fechas en los que esto se produce, que incluso ya estamos en las vacaciones escolares, como ustedes saben, el momento más previsible y siempre con todo el respeto a todas las instituciones que van a intervenir en este proceso al margen de la Junta de Castilla y León y, fundamentalmente, al Parlamento y a la posibilidad de que se produzca el voto en el término que el Parlamento se desea, como les digo, la fecha más previsible de toma de posesión del presidente de la Junta de Castilla y León sería el martes inmediatamente siguiente. Estaríamos hablando, si no me equivoco, y revisando el calendario, el martes 19. Sería la fecha más previsible para esta toma de posesión. El lunes es fiesta en bastantes comunidades autónomas de España, como saben. Como recordarán, les comenté en su momento que la idea del hoy candidato y si las Cortes de Castilla y León lo desean el próximo lunes, nuevo presidente de la Junta de Castilla y León, es que en el momento de su toma de posesión, ese martes, anunciaría el nuevo Gobierno. El nuevo Gobierno se publicaría en el Boletín Oficial de la Comunidad al día siguiente miércoles y ese mismo miércoles tomaría posesión el Gobierno. Y el jueves sería el primer Consejo de Gobierno. Estamos hablando, si no me equivoco, del día 20 para la toma de posesión del Gobierno, del día 21 para ese primer Consejo de Gobierno. Esto en cuanto a los plazos que usted me preguntaba como más previsibles. Insisto que no todos estos plazos corresponden al ámbito de la decisión de la Junta de Castilla y León, pero como usted me pregunta, yo hago aquí una previsión de lo que podría ser ese calendario de acuerdo también con lo que el propio presidente de la Junta de Castilla está manifestando. Eso significaría que no sería este de hoy el último Consejo de Gobierno y tendríamos Consejo de Gobierno el próximo miércoles. Con lo cual, tampoco en Semanas Santas va a parar su actividad el Gobierno en funciones. Nos veremos aquí y a la pregunta que usted me decía si nos ha transmitido algún factor fundamental de despedida no es el último Consejo de Gobierno y si ha planteado alguna visión sobre el futuro Gobierno, yo les puedo decir que al menos a mí no y en el ámbito de la reunión del Consejo de Gobierno tampoco. Y, por tanto, la impresión que yo tengo es que el presidente está hoy muy centrado en preparar su discurso de investidura para el próximo lunes, en preparar ese debate de investidura y que lógicamente será a partir de ese momento cuando empiece a definir los aspectos relativos a la configuración de la estructura de la Junta de Castilla y León y a la composición en términos de consejeros y consejeras del futuro Gobierno de Castilla y León. No sé si con eso he dado respuesta a su pregunta. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle si esta dilación inusual en los plazos de la toma de posesión tras la Constitución de las Cortes y que el presidente proclamara a Mañueco como candidato al presidente de las Cortes ha supuesto algún perjuicio o ha habido alguna decisión que se ha querido tomar y no se ha podido. No sé si nos lo puede detallar. Y luego me gustaría sobre el acogimiento de estos menores del orfanato de Ucrania si nos puede decir un poco en qué infraestructura se les ha acogido y cuál es su situación actual. Y una tercera pregunta sobre el anuncio del gobierno del fin de las mascarillas en interiores. ¿Cuál es la postura del gobierno de Castilla y León? Si creen que es el momento oportuno ese día creo que es día 20 o creen que es mejor esperar un poco a esta decisión dado que el número de contagios tampoco ha registrado un descenso muy notable. Gracias. Sí, muchas gracias. En primer lugar la Junta de Castilla ha venido trabajando y funcionando durante este periodo en funciones. Si usted hace balance tampoco es mucho más tiempo del que viene siendo habitual en otras elecciones autonómicas incluso ante el hecho de que en función del resultado electoral aquí ha habido que abrir un proceso de diálogo y conformar un gobierno de coalición y por tanto garantizando el apoyo parlamentario. Claro, muchas veces en otras elecciones se está hablando desde el momento en el que se celebran las elecciones hasta la constitución del gobierno y aquí a veces se compara desde que se convocaron las elecciones. Es verdad que desde que se convocaron las elecciones ha pasado un plazo pero también lo ha pasado en otras legislaturas donde normalmente eran el mes de marzo o finales de marzo cuando se convocaban estas elecciones o principios de abril y se constituían los gobiernos ya en el mes de julio aquí estamos hablando que desde el momento de constitución de la cámara el 10 de marzo hasta la toma de posesión del nuevo gobierno pues el escenario es apenas unos días más respecto de lo que viene siendo la media de las últimas legislaturas en nuestra comunidad autónoma incluso legislaturas en las que muchas de ellas pues había una amplia mayoría parlamentaria garantizando el apoyo y lógicamente no era necesario todo este proceso. En todo caso durante este tiempo hemos funcionado con normalidad incluso hemos aprobado un montón de acuerdos en el Consejo de Gobierno yo les puedo dar un dato desde el momento de la convocatoria de las elecciones el Consejo de Gobierno ha aprobado 300 expedientes lo que refleja claramente la idea de que hemos seguido trabajando y hemos seguido funcionando expedientes de todo tipo de los cuales les hemos dado cuenta al margen de miles y miles de expedientes resueltos en el ámbito de las consejerías entre los más relevantes y si usted quizá preguntaba por ellos es la realización de docenas de incorporaciones y generaciones de crédito al presupuesto de este año que nos ha permitido posicionar ya en los presupuestos de las consejerías los recursos relativos a los fondos de la Unión Europea Next Generation y al mecanismo de recuperación y resiliencia y al REACT que hemos venido conociendo también en los últimos tiempos por un importe o una cifra comparable a la que hubiéramos dispuesto de haber tenido aprobado el presupuesto de la comunidad autónoma en relación con estos fondos europeos por tanto también en este ámbito hemos venido funcionando con absoluta normalidad y eficacia y las consejerías realizando sus tareas y ustedes ven también que todos los días vienen convocatorias ordinarias en el Consejo de Gobierno muchas de ellas también en el boletín oficial de la comunidad y relativa a los propios fondos europeos algunos de los puntos que hoy estamos hablando aquí es de funcionamiento también ordinario que garantizan esto en la administración el tema de Ucrania nuestra comunidad autónoma está dando un buen ejemplo de solidaridad y de funcionamiento de todos los servicios sanitarios educativos o de servicios sociales les he hablado de expedientes relativos a infraestructuras empresariales que tampoco se paran de infraestructuras en diferentes ámbitos o incluso el mero hecho de que se pueda celebrar con normalidad los premios de Castilla y León y hayamos tenido todas las tareas previas por tanto de reuniones de los jurados y obtenciones de los premios me preguntaba usted por Ucrania y en concreto por los 85 niños y 17 adultos que han venido conjuntamente procedentes de este orfanato de Mariupol en Ucrania estamos hablando de que están en una residencia ubicada en Armenteros en Salamanca existe hay una residencia que está siendo gestionada también por una ONG y a través de ese mecanismo pues se está dando atención a estas personas que muchas días tienen una necesidad especial están en pleno contacto directo con la Junta de Castilla y León y en colaboración y con el apoyo de la Junta de Castilla y León para que el servicio se preste en las mejores condiciones posibles y por último me habla usted del fin de las mascarillas nosotros lo manifestábamos ayer en el momento en el que los comités científicos y también en el ámbito del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se alcanzó un acuerdo mayoritario en torno a este fin de las mascarillas Castilla y León lo que hace es apoyar y también respaldar e impulsar esta decisión por tanto la respuesta es favorable a que se produzca ese fin del uso de las mascarillas con carácter obligatorio en interiores en el caso de la fecha del día 20 que usted ha señalado anteriormente creemos que las condiciones de evolución de la vacunación y de evolución de la enfermedad nos animan a que esto pueda ser una realidad y dos elementos primero la pandemia no ha terminado es verdad que estamos viendo como van bajando poco a poco y descendiendo los datos de incidencia y también los datos de hospitalización seguramente no al ritmo de bajada que todos desearíamos pero están descendiendo particularmente los relativos a asistencia sanitaria se tarda más tiempo el deseable desde que una persona entra en la UCI hasta que se le puede dar alta y que esto nos lleva a su vez a que dentro de que desaparezca esta obligación sigamos manteniendo y aconsejando que se mantenga los niveles también de autoprotección por parte del conjunto de los ciudadanos en relación con el riesgo de la pandemia y por tanto que el resto de las recomendaciones se vengan siguiendo especialmente los que tienen que ver con la distancia de seguridad la higiene de manos o el uso de mascarillas cuando no podamos mantener esta distancia de seguridad de metro y medio Sí, buenos días Sí, buenos días Quería preguntarle por dos cuestiones por un lado algunas comunidades autónomas como el caso de Valencia han pedido que se habiliten ayudas a fondo perdido para cubrir el adelanto que están haciendo las estaciones de servicio las gasolineras los empresarios de este sector Considera Castilla y León que esta es una buena idea lo puede solicitar también Castilla y León y luego por otra parte en relación a la regulación de la instalación de placas solares y de parques eólicos en Castilla y León el Partido Socialista ha pedido a la Junta que regule de una vez esto porque consideran que parece que de hecho ya han presentado incluso una proposición no de ley en el Parlamento que es necesario regular todo este sector que está en pleno auge sobre todo cuando se vayan a instalar estas placas solares o parques eólicos en zonas de especial protección de la comunidad y por otra parte en relación al acuerdo con Vox las asociaciones de memoria histórica se han quejado de que finalmente se ha habido una ley de concordia temen que esto pueda suponer un retraso en las labores que están haciendo de exhumación etcétera yo no sé si esto va a conllevar la derogación del decreto de memoria histórica de la Junta de Castilla y León si esto va a afectar a las labores que están haciendo estas asociaciones bueno plantea usted tres cuestiones procuraré dar respuesta a todas ellas en primer lugar el que tiene que ver con el tema del funcionamiento de las estaciones de servicio el primer mensaje usted lo ha dicho muy claro es que el modelo que se ha diseñado por parte del gobierno es absolutamente disfuncional y causa un perjuicio muy claro a las estaciones de servicio que tienen que adelantar en muchos casos el dinero que les es retornado tarde y por tanto están sufriendo mucho las estaciones de servicio especialmente las más pequeñas que no siempre tienen la liquidez suficiente para poder abordar esta disposición del Estado en la medida en la que primero son las estaciones de servicio las que adelantan el dinero y luego es mucho tiempo después el que obtienen ese retorno esta es una demanda de todas las estaciones de servicio de España que se han dirigido al gobierno y nosotros apoyamos esa demanda y por tanto estamos a favor de que se cambie el sistema que se agilice y por tanto se creen instrumentos para que los fondos lleguen cuanto antes a estas estaciones de servicio entre tanto nuestra comunidad autónoma está dispuesta a ayudar y por tanto aquellas estaciones de servicio que deseen algún tipo de disponibilidad financiera y de liquidez en torno a esta cuestión pues la comunidad tiene sus propias posibilidades e incluso dentro de este plan anticrisis estamos valorando la creación y la disposición de nuevos instrumentos financieros en relación con Iberaval precisamente para facilitar el acceso a la liquidez el acceso al crédito no sólo a estaciones de servicio sino a un conjunto numeroso de actividades productivas que están sufriendo muchísimas dificultades uno de los problemas también de esta crisis es la falta de liquidez la dificultad de muchas empresas de acceder al crédito y por tanto uno de los ejes de este plan de crisis que estamos trabajando tiene que ir en esa dirección de facilitar el acceso a liquidez y a crédito por parte de las empresas y de las pymes de nuestra comunidad autónoma y para esto Iberaval lógicamente dispone ya y dispondrá más en el futuro de instrumentos que hagan esto posible en relación con la cuestión que me plantea de las placas solares creo recordar que en la normativa de este reciente plan que aprobó el gobierno lo que hacía es que aquellas bueno primero saben ustedes que las de mayor dimensión todos los parques de energías alternativas de mayor dimensión a partir de 50 megavatios los trámites administrativos de cualquier naturaleza se realizan ante el gobierno de España son los más pequeños y por tanto los de menos impacto los de menos de 50 megavatios los que se realizan en el ámbito de la Junta de Castilla y León en el ámbito nacional el gobierno decidió simplificar o eliminar trámites administrativos como ustedes saben para aquellos proyectos de menos de 75 megavatios y habilitaba a las comunidades autónomas para que así lo hiciéramos no hemos dispuesto de esa posibilidad a día de hoy y tampoco ha sido analizada pero es verdad que hoy lo que hizo el gobierno es el que esos parques entre 50 y 75 megavatios tengan menos trámites a poder llevar a cabo y por tanto esa es la idea del gobierno de España el facilitar y simplificar toda la tramitación y por tanto reducir trámites y llevar a cabo procedimientos más simplificados que nosotros a día de hoy todavía no hemos hecho extensivo y analizaremos en ese momento si lo hacemos también para el caso de la comunidad de Castilla y León esa simplificación o seguimos también con el rigor y con la participación del conjunto de la sociedad en todos los procedimientos y por último la normativa en materia de concordia lo que hace es integrar toda la normativa en esta materia y en ningún modo lo que busca es impedir el que se produzca la exhumación de todos los procedimientos que se están llevando a cabo en modo alguno somos contrarios a estas exhumaciones y nos parece también un elemento humano que se pueda producir y que se pueda llevar a cabo y que se pueda realizar y eso no quita para que busquemos la máxima amplitud en la nueva normativa que se pueda regular en nuestra comunidad autónoma en el ámbito de garantizar esta concordia entre todos los españoles Sí, perdone que le insista en la pregunta de las placas solares porque en realidad no le preguntaba por la simplificación de trámites le preguntaba por si Castilla y León se plantea ordenar este sector como ha hecho por ejemplo Navarra Pues fíjese es que tiene que ver con la respuesta que yo le daba porque el gobierno lo que ha hecho es al eliminar trámites no solamente ordenar el sector sino no crear ningún requisito en torno al mismo nosotros sí los tenemos hoy en día en vigor y se está produciendo un hecho que es que aquellas instalaciones que lleva a cabo el gobierno que son más grandes que la nuestra y que se meten allí pues llevan más simplificación y por tanto menos ordenamiento del que tenemos en la comunidad de Castilla y León es una paradoja que las instalaciones que va a tramitar el gobierno que son las de más tamaño y las que van a tramitar la Junta de Castilla y León que son las de menos tamaño están más ordenadas en este momento las de la Junta de Castilla y León que son las más pequeñas que las del gobierno que algunas son todas ellas de más dimensión Hola, buenos días Buenos días Hoy el Ayuntamiento de Valladolid ha detectado un foco de gripe aviar que ha provocado la muerte de varias ocas yo no sé si desde la Junta de Castilla y León se tiene constancia de más casos o eso es algo concreto que está pasando aquí en Valladolid creo que se les va informando periódicamente si no me equivoco todos los viernes hay una información de balance semanal de cuál es la situación en relación con la gripe aviar tanto en lo que tiene que ver con la fauna silvestre que es la que usted comenta con la que tiene que ver con la fauna de ámbito doméstico o la que se produce en granjas en alguna ocasión en granjas pues ha habido que sacrificar los animales que estaban allí y crear perímetros de seguridad y esta información se está produciendo y por tanto pueden tener acceso a la misma y la consejería está encantada de que sí se produzca hubo en su momento algunos focos en algunas localidades yo tampoco los quiero repasar todas aquí y algunas de ellas incluso se superaron porque ya han vuelto esas granjas a la normalidad absoluta respecto de las semanas en las que ellos se produjeron ¿en este caso saben si va a ser necesario alguna actuación como ha tenido lugar en algunas granjas a las que ha apuntado usted que se ha tenido que sacrificar? Sobre esto les podrá informar con más detalle tanto la consejería de agricultura y ganadería como la de medio ambiente lógicamente los animales que han sido detectados pues tienen que ser objeto de sacrificio pero no estamos hablando de granjas que es donde el control es mayor en la fauna silvestre las circunstancias son bien distintas pero si hubiera que tomar alguna decisión al ser un ámbito urbano pues se tendrá que informar cuando la decisión de fauna silvestre se produce en el ámbito rural es más difícil el seguimiento si cuando tiene un impacto en algunas granjas donde las decisiones son muy evidentes que es el sacrificio de los animales que están allí también la creación de una serie de perímetros de seguridad en el entorno e impedir la salida de animales vivos incluso de otras granjas que están en ese perímetro de seguridad en el caso de un ámbito urbano y en un jardín público como ustedes señalan tendrán que ser tanto los servicios veterinarios de la consejería de agricultura y ganadería como los especialistas en fauna silvestre de la consejería de medio ambiente quienes nos puedan informar e ilustrar sobre este asunto sobre los menores que están en la residencia de Armentero no sé si nos puede precisar es que no les he entendido no le he entendido bien si son 85 si son 84 o es todo el grupo con los adultos procedentes de si les digo son 85 niños son 17 adultos todos ellos ucranianos y de los 85 niños 84 son los que tienen necesidades especiales por ahí venía la idea de que quizá no lo explique bien la diferencia entre 85 y 84 85 son los niños que han venido de esos 85 84 son niños que tienen necesidades especiales fundamentalmente personas o niños con discapacidad si entendemos que los 17 adultos que les acompañan son los monitores que había en ese orfanato yo entiendo que sí aunque no podría decir que todos lo fueran pero sí son los adultos que acompañan a esos niños si no tenemos más preguntas en la sala vamos a dar paso como siempre a los compañeros que nos siguen por videoconferencia hoy iniciamos ese turno con Sergio García de Soria Noticias cuando quiera Sergio adelante muchas gracias sin nada una muy breve si tiene pensado la junta cómo se va a actuar en los espacios que dependen de ella tanto en las oficinas en las delegaciones territoriales como en espacios culturales bibliotecas y tal en cuanto a la desaparición de la mascarilla si va a ser una recomendación si va a depender de las distancias entre las personas si se va a permitir que haya convivaje lo que decisiones personales cada uno lo que quiera no sé si eso ya está decidido gracias pues no está decidido tendremos que ir examinando estos días también en el ámbito de cada una de las áreas en cuáles somos capaces de garantizar la seguridad y la distancia de seguridad y también en cuáles también estemos hablando de compartimentos de uso individual estos dos ámbitos cuáles son compartimentos de uso individual y cuáles son distancias de seguridad que se puedan mantener y también la capacidad de ventilación de cada una de esas zonas las que tendrá que ir determinando la decisión y por tanto es pronto para que yo les pueda significar en cada una de las localidades y de los edificios que tenemos muchos de nuestros edificios siguen siendo estando vinculados por esta normativa de obligación de mascarillas en la medida en que estamos hablando de centros sanitarios centros de salud de hospitales o también de residencias de personas mayores todos esos centros siguen siendo centros que tienen la obligación de mantener las mascarillas en interiores y muchos de estos centros en Castilla y León son gestionados por la Junta de Castilla y León nos trasladamos ahora a León desde donde interviene Elizabeth Alba de León cuando quieras adelante Hola buenos días a todos una petición ya que el portavoz ha dado los datos separados del Bierzo y León en la provincia de León de las tarjetas sanitarias si nos podía desdoblar también los datos de León y del Bierzo de los niños escolarizados en la provincia que vienen de Ucrania y ya que también aunque no era la pregunta del compañero ha hablado de la modificación legal por parte del gobierno central del tratamiento de los macroparques renovables no sé cuál es la opinión de la Junta porque aunque sí que he creído entender que en principio les parece bien porque sería agilizar los trámites y acortar la tramitación que corresponde a la administración autonómica también eliminan la opción de los particulares de alegar contra esos parques renovables y por último hoy se ha presentado en la provincia de León por parte de los sindicatos una nueva manifestación para visibilizar por así decirlo el hartazo de la provincia para el día 12 de mayo no sé qué le parece como ex miembro o miembro todavía de la mesa por León que hace un año y medio que no se convoca esta nueva concentración gracias bien por responder a todas las cuestiones en el caso de de sanidad los datos del vierzo sí los tenemos muy desagregados porque como ustedes saben León funciona con dos áreas de salud lo que es el vierzo y lo que es León y de ese punto de vista sí que se agregan los datos por áreas de salud en el caso de educación se funcionan como una única dirección provincial y por tanto los datos son agregados y no sé si estamos en condiciones de dar los datos colegio a colegio unidad escolar a unidad escolar estaríamos en muchas ocasiones vulnerando esa protección de datos que afecta a menores y por tanto esa es la diferencia por la cual podemos ofrecer los datos vinculados a sanidad pero no estamos en condiciones de ofrecer esos datos detallados en el ámbito municipal o comarcal desde el punto de vista educativo me preguntaba la posición respecto de los parques bueno el gobierno primero es el que tramita los parques de más dimensión los que tienen más impacto por tanto cuando se está hablando de macro parques se está refiriendo a cuestiones tramitadas por el ámbito del gobierno de la nación nosotros tramitamos los de menor dimensión los de menos impacto y a partir de ahí algunos de esos de más impacto ha sido el gobierno el que ha decidido eliminar trámites sobre ese hecho nosotros no opinamos lo que no tenemos es decidido en el ámbito de la Junta de Castilla y León si esta normativa lo haremos también para las tramitaciones propias en el ámbito autonómico o no que queda abierta la puerta pero sí que es verdad lo que usted señala que los demás impactos corresponden al gobierno y que el gobierno ha decidido reducir trámites al respecto y por último como vemos la manifestación por León pues una doble consideración primero respeto a todas las personas que deseen manifestarse y a todas las personas que deseen convocar esa convocatoria esa manifestación y en segundo lugar por lo que respecta a la Junta de Castilla y nuestro firme compromiso con los proyectos para León en todos los ámbitos tanto nuestra participación en la mesa por León como nuestra participación en el día a día con proyectos e infraestructuras u obras para León en León estamos en este momento en pleno proceso del trabajo para la ampliación del parque tecnológico de León o del parque empresarial en Villadangos por poner tan solo unos ejemplos y tenemos inversiones muy relevantes en el futuro inmediato como ustedes saben y apoyando algunas empresas que han pasado algunas dificultades en sectores productivos y que tienen proyectos de futuro para los próximos años incluso en el Bierzo me ha preguntado este del Bierzo pues creo recordar aquí proyectos relevantes en torno al Bierzo como ese MOVI en el caso de Ponferrada precisamente con una inversión muy relevante y creación de empleo o como puede ser todo lo que tiene vinculación al ámbito de forestalia donde la Junta de Castilla y León siempre ha estado muy presente en términos de actividad y en el caso de la mesa por León es verdad la Junta de Castilla y León ha compartido con el resto de administraciones públicas inicialmente también con algunos ayuntamientos pero también con la Diputación Provincial con el Gobierno de España con el Consejo Comarcal del Bierzo la presencia allí y siempre lo que hemos hecho es colaborar desde ese punto de vista creo recordar que se nos planteó por parte de los agentes sociales una persona que ejerciera de coordinadora de la mesa nosotros aceptamos esa propuesta se nos permitía se nos pedía la dotación de algún personal técnico de apoyo y nosotros lo que hemos hecho es financiar incluso más que proporcionalmente por lo que somos por la administración pública esta dotación de personal de apoyo y lo hemos hecho y lo hemos dotado en los términos en los que se nos requirió y por tanto nuestra colaboración y nuestra participación siempre ha sido muy activa tanto con los proyectos que determinan el futuro de León como por el funcionamiento en lo que se nos ha demandado por los agentes sociales y económicos en el ámbito de la mesa por León Pues cerramos este turno de hoy en Zamora en la opinión con Carlos Gil adelante Carlos Hola buenos días señor consejero yo le quería preguntar por un acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la compra de medicamentos para el COVID solo hay 90 dosis no sé qué política se va a seguir en este sentido si la tendencia va a ser a comprar más medicamentos eso es una compra muy puntual y otra pregunta no sé si plantean de cara al nuevo gobierno dividir otra vez fomento inmediatamente muchas gracias en primer lugar saben ustedes que muchos de estos medicamentos que inicialmente se están desarrollando han sido enviados por el gobierno de España a las comunidades autónomas inicialmente nosotros esto lo hemos centralizado creo recordar en tres provincias y desde ahí se van distribuyendo en función de cuáles son las necesidades médicas de aplicación profesional para cada una de las personas que lo puedan necesitar y por tanto estas asignaciones que vamos haciendo a cada uno de los hospitales es en función de las demandas de los profesionales de cuando creen necesario aplicar cada uno de estos medicamentos a cada uno de los enfermos de COVID no en todos los enfermos de COVID se requiere aplicar esta medicación o esta medicación tiene efecto o tiene un efecto dada las circunstancias y eso siempre los profesionales nosotros nuestra idea lógicamente es en que la medida en que se nos puedan demandar por parte de los hospitales y por parte de los profesionales más medicamentos vayamos aplicando y enviando nuevas dosis bien de las que pueda adquirir la Junta de Castilla y León bien de las que pueda suministrarnos el propio gobierno de España pero siempre en relación con esta prescripción médica esta es la idea en la que nos basamos prescripción médica y por tanto la actividad profesional es la que tiene que decidir qué medicamento y a qué personas en función de sus circunstancias de sus posibles efectos y todo el cuadro clínico en su conjunto y en segundo lugar me hablaba usted de la estructura del gobierno esta es una decisión del presidente de la Junta de Castilla y León que tiene tanto que definir la estructura de la Junta de Castilla y León el nombre de las consejerías y las competencias de las consejerías como las personas que asumen las responsabilidades máximas en las mismas y por tanto esto es algo lógicamente que es competencia de la Junta de Castilla y León y que yo no estoy en condiciones preparadas es competencia del presidente de la Junta de Castilla y León que yo creo que informará de ello en el mismo día en el que toma posesión tal y como les he señalado anteriormente y por tanto no es algo que yo esté en condiciones de aportárselo ahora ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, consejero un matiz es que no sé si lo he entendido bien porque dice que cuando se eliminen las mascarillas de interiores habrá que apuntar a las distancias en teoría si se eliminan las mascarillas no se miran las distancias ¿no? Bueno de la lectura de la normativa que se está hablando establece dos salvedades ¿no? en algunos sitios donde sí se van a mantener la obligación de las mascarillas que creo recordar que estamos hablando de centros de salud hospitales residencias de mayores y transporte público y luego lo que me comentaba su compañera que en los centros de trabajo son las empresas las que determinan las circunstancias y condiciones y en qué ámbito es necesario seguir teniendo estas mascarillas y creo recordar que su compañera me preguntaba por la Junta de Castilla y León respecto de sus propios centros de sus propios edificios y por tanto igual que una empresa va a tener ese margen de decisión en el ámbito de su propio edificio me preguntaba su compañera en el ámbito de los propios centros de la Junta de Castilla y León no como administración que regula el general ¿no? y en ese sentido era la respuesta algunos de los edificios que gestiona la Junta de Castilla y León son edificios que tienen esa consideración de seguir manteniendo las mascarillas las que les hemos citado y algunos otros centros de trabajo pues a la hora de examinar las circunstancias concretas de eliminación y en qué zonas y en qué áreas y en qué centros habrá que tener en cuenta estas condiciones pero creo recordar si no me equivoco que la pregunta de su compañera salvo que lo corrija o lo amplíe o lo ha entendido yo mal se estaba refiriendo exclusivamente a la regulación de la Junta de Castilla y León como gestora de centros de trabajo y no tanto como reguladora de normativa de ámbito general para el conjunto de la sociedad pues es todo muchas gracias aquí terminamos vale muchas gracias 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 gracias